Buenas chicos soy Clout y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar todas las nuevas novedades de la actualización de Free Fire Si chicos la actualización de navidad esta muy pero que muy cerca Y hace unos dias abrieron las inscripciones para el servidor avanzado Y hoy chicos hoy dia 26 de noviembre ya han abierto este servidor avanzado Y hemos podido ver todas las cosas nuevas que llegaran con la actualización Esta la nueva mascota, los nuevos personajes, nuevos modos de juego y muchas cosas mas Si quieres saber todas estas novedades te recomiendo que te quedes hasta el final del video Asi que eso ya es cosa tuya porque hay cosas muy pero que muy epicas Y antes de comenzar con toda la informacion porque tenemos mucha mucha informacion chicos Lo que os queria decir es que si quereis chicos solo si quereis Podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y activar la campanita Para enteraros de todas las noticias y novedades que subo de este pedazo de juego Ademas que si activas la campanita no te vas a perder ningun video Enseguida youtube te lo notificara y estaras al tanto de lo nuevo De lo nuevo chicos que hay en este pedazo de juego Ahora no me quiero enrollar mas y comenzamos con la informacion del video Vale chicos ya estamos aqui y lo primero que os voy a enseñar en el video de hoy La primera novedad de esta nueva actualización es una de las cosas mas epicas que van a incorporar Y es la nueva mascota babuino Que ya sabéis que el nombre puede cambiar según la region Esta mascota ya la vimos en videos anteriores os enseñe unas imagenes que se habian filtrado Pero aqui ya la podemos ver en el juego Mucha gente decia que esto iba a ser wukong renacido Pero ya veis que no os dije que era una mascota Y aqui la tenéis y ademas es la mascota mas guapa chicos Mas epica que hay en free fire De diseño chicos es la mejor y no me cabe ninguna duda Puede que este ahi con la pantera porque tambien me gusta bastante la pantera Pero el diseño de esta nueva mascota se lo han currado chicos Es muy pero que muy top Ademas la habilidad no esta mal Y sus skins tambien estan bastante bien Aqui podemos ver tanto la skin Principal que es la skin de babuino Tambien podemos ver su skin secundaria Que es cuando la subes de nivel Y se transforma en una skin De color blanco y amarillo Que esta muy bien Tambien me gusta creo que me gusta un poco mas la principal Pero es que luego chicos Se han filtrado dos skins Para esta mascota que son brutales Una es una skin de fuego Y otra es una skin de hielo O de color azul Que la verdad estan bastante bien Me han gustado muchisimo Aunque las otras dos skins que tiene Ya nada mas comenzar Tambien me gustan Vale Yo creo chicos que han acertado Al 100% con esta nueva mascota Y ademas como os he dicho La habilidad no esta mal La habilidad de esta nueva mascota Lo que hace es que si la llevas equipada Te permite lanzar tanto las paredes glue Como las granadas Los flash Todo lo que sea lanzable Te lo hace Osea te lo permite lanzar A una distancia mas lejana De lo habitual Vale Si tu antes lo lanzabas de aqui a aqui Pues luego lo vas a poder lanzar De aqui pues a aqui mas o menos Vale Es una Una poca de distancia Que te permite Pues lanzar mas lejos esta granada Yo creo que el mayor uso Que le puedes dar a esta nueva mascota Es con la granada Porque con la pared glue La verdad es que Tampoco es muy util Es mas util lanzarte la cerca Porque asi te puedes defender mejor Otra cosa chicos Que han puesto De esta nueva actualizacion Que esta muy bien Son los nuevos emotes Vale De momento chicos Estos nuevos emotes Lo que pasa Es que no podemos verlos todos Vale De momento podemos ver solamente uno Que es este de futbolista Que se llama goleada Que la verdad esta muy bien Me gusta Me gusta este emote Y este emote Se dijo chicos Que se iba a filtrar Con la skin de cristiano ronaldo Que si Yo os dije que la skin de cristiano ronaldo Iba a ser mentira Vale Porque no va a salir en el juego Obviamente Ya os lo dije en el video de ayer Pero mucha gente Decía que iba a llegar Sobre todo por este emote Otra cosita chicos Que aqui si que Ya me he quedado flipando Que los emotes chicos Que se pueden ver Aqui aunque esten bloqueados Y no podemos ver como son Y pues hay uno chicos Que se llama Eh Eh Hola soy Saitama Saitama Es el personaje De One Punch Man Vale De la serie de anime Esta de Calvorota Y chicos Aqui tenemos un emote Que dice Hola soy Saitama Osea Me he quedado flipando Será un emote De este personaje No se lo que hara Vale Eh Tengo muchas ganas De verlo vale Me gustaría que estuvieran desbloqueados En cuanto los desbloqueen Pues yo os enseñare Cositas nuevas En el juego Vale Cuando salgan estos nuevos emotes Pues os lo enseñare Por supuesto Pero bueno El emote que de momento Se puede ver Que es el de goleada Pues me gusta Me gusta No se que opináis vosotros Podéis dejarlo En los comentarios De este video Aunque yo creo Que seguro Que también Os va a gustar Otra cosa chicos Que podemos ver De esta nueva actualización Que esta muy epico Son los nuevos personajes Se van a filtrar Osea Van a llegar Dos nuevos personajes Uno Que ya lo vimos Que no esta Fisicamente Pero os pondré Una foto por pantalla Para que lo veáis Si no lo habéis visto Que es el personaje Snowwell Según chicos La región Se llamara Snowwell O Elsa Que también esta bien El nombre También me gusta Y para recordaros un poco Pues la habilidad De este personaje Lo que hacía Era que Tu disparabas A un enemigo Y al enemigo Que habías disparado No podría utilizar Su habilidad Activa Ni tampoco Cambiar el ep Por hp Esto Durante un tiempo Determinado Por ejemplo En el primer En el primer Nivel De este personaje Creo que son 30 segundos Pero a medida Que va Aumentando El nivel Del personaje El tiempo En el que No puedes utilizar La habilidad Activa Chicos Sobre todo Que son las Habilidades Activas Pues es Más grande Así que por ejemplo Tu disparas A Lok O a Camir Y este No va a poder Utilizar su habilidad Durante 30 segundos Así que Cuidado a Lok Cuidado a mi Camir O como se llame Que llega El nuevo personaje Elsa O Snowwell Y os va a dar Un poco Duro Para que No salgáis Tanto En partidas Recordar Que este Personaje Su habilidad Es pasiva Vale No es una Habilidad Activa Y además Chicos Además No afecta A las habilidades Pasivas O sea Si un personaje Lleva Habilidad pasiva Pues no Le va a afectar La habilidad Del nuevo Personaje Snowwell La verdad El diseño De este personaje Me encantó Me gustó Muchísimo Es muy Pero que Muy épico Y es una especie De doctora Ya lo sabéis Investigadora Y bueno Eso es lo que Tiene que ver Con su Habilidad Que se llama Nano Nervios Así que bien Pero ahora chicos Llega una cosa Brutal Que no me esperaba Verlo En esta actualización Recordar Que cuando os enseñé Las filtraciones De la actualización Hablamos de un Segundo personaje Llamado Cronos Pues chicos Ya lo tenemos En el juego No podemos ver Su apariencia Pero si que podemos Ver su habilidad Este nuevo personaje Llamado Cronos Tiene una habilidad Súper épica Chicos Súper épica Que hace Que crea Una barrera Protectora Que protege De 500 De daño O sea que Mientras tú Estés dentro De esta barrera Te va a proteger A ti Y a todos Tus aliados Vale Si los aliados De tu equipo También están dentro De esta barrera Pues te va a proteger A ti Y a todos Los demás Pero no solo Eso chicos También te dará Velocidad De movimiento Que eso está Súper bien Tanto a ti Como al resto De tu equipo Creo que a medida Que vas aumentando De nivel Este personaje Cronos Lo que hace Chicos Es que la barrera Se hace más grande Creo eh No estoy seguro del todo Pero como está en otro idioma Pues no lo puedo Saber muy bien Pero bueno La barrera No es pequeña Y que te proteja De 500 de daño Está muy Pero que muy Épica Además el efecto De la barrera Es brutal Me ha gustado Mucho Esta Este nuevo personaje La verdad es que está Muy bien Y ahora chicos Vamos a pasar A ver más cosas De esta nueva actualización Por ejemplo Una nueva arma Que van a incorporar En el juego Que va a ser Como la katana El bate La sartén O todas las demás Esta arma Es una guadaño Según la región Se llamará De una forma O de otra Pero vamos Que es lo que lleva La muerte Desde siempre Esta especie De oz O como se llame No sé Es una guadaña De toda la vida Y la verdad es que está Bastante bien La guadaña Chicos Además de que es Brutal Y yo creo que pueden sacar Skins Muy guapas Para este arma Pero muy guapas Es que además Pega desde un poco De rango Tienes bastante rango Al ser un arma Tan grande Así que bien Creo que Tiene más rango Que por ejemplo El machete O sea que a lo mejor Estando a una distancia Determinada Si estás con la Guadaña esta Puedes pegar A un enemigo Y el otro No darte Si va a puños O con una sartén O con un machete O algo de esto Así que no está nada mal Podéis decirme en los comentarios Que os parece Este nuevo arma A mi Me ha encantado Y ya os digo Que se vienen Muchas skins épicas Para esta arma Que están brutales Y otra cosita más Que ya que estamos hablando De armas Pues tenemos que seguir Hablando Y es de una nueva Arma Que bueno No es nueva Le dan una segunda oportunidad Ya estuvo en el juego Pues es la arma Vector Además chicos Este arma está bastante bien Porque la puedes utilizar A dos manos O sea Puedes utilizar Dos metralletas A la vez Que no están Nada mal El arma Pues a ver Si la quitaron Del juego Fue por algo Pero bueno Si quieren darle Una segunda oportunidad A lo mejor Han hecho algunos ajustes En este arma Y quieren pues Volver a probar Si encaja bien En el juego A lo mejor Se han pasado Y está muy rota O a lo mejor No sirve para nada Pero bueno Tendremos que probarla Para ver Para ver Chicos Que pasa con este Nuevo arma Vector Otra cosa chicos Otra cosa Antes de que me ahogue Os tengo que enseñar Otra cosita más Y es el nuevo Lobby El nuevo lobby Que han incorporado En el juego Es una especie De Como de hangar ¿Vale? Como un puerto Con sus Cajas estas De metal gigantes Las grúas Que cogen las cajas La verdad Es que está Bastante bien Estamos No sé si se ve Algún barco Creo que A ver A ver si se ve Algún barco Creo que si se ve Pues ustedes estaréis viendo El vídeo en si De De Del lobby Pero yo tengo aquí El vídeo en chiquitito Y os voy diciendo un poco Lo que se ve ¿Vale? Así que Está bastante bien Está bastante bien Pero bueno chavales Como os he dicho El lobby está bien Me gusta Creo que es un poco mejor El que hay ahora Aunque es un poco pequeño Pero bueno No está mal Por cambiar Creo que nunca habían puesto Un puerto Y aquí pues ahora Lo han puesto Así que me parece bien Y que sea una novedad Pues tampoco Está Tan Mal Chicos ¿Qué más novedades Tenemos por aquí? Pues han actualizado El mapa De Bermuda ¿Vale? Y además Han puesto Algunas cosas nuevas Hay gente Chicos Yo esto no lo he visto Personalmente Pero hay gente Que está diciendo Que por el mapa De Free Fire Aparecen Una especie De portales Si Como habéis ya oído Unos portales Para que puedas Teletransportarte A otra parte Del mapa Sin tener que Andar O coger un vehículo O alguna cosa De estas Que dices Bueno Bueno La que se puede Armar Chicos La que se puede Armar aquí Con los portales También chicos Hay otra cosa nueva En esta actualización Y es que han puesto Un nuevo Modo de juego Llamado Carrera salvaje O algo así Que está bastante bien Porque tiene una especie De coches Muy guapos Con turbo Que son brutales ¿Vale? Los coches con turbo Brutalísimos Y Bueno No sé que os parece A vosotros A mi la verdad Es que pongan Nuevos modos De juego Que pongan Novedades Epicas Pues a mi me gusta Porque lo que hace Estas nuevas Actualizaciones Es que vayan Mejorando Y que llamen Más la atención A más jugadores Gente que a lo mejor Antes no jugaba Free Fire Pues ahora Al ver que ponen Cosas nuevas Y cosas que le llaman La atención Pues pueden Chicos Volver O sea Probar el juego Probar estas cosas nuevas Y así Engañar Engancharse Engañarse No Engancharse ¿Vale chicos? Aunque a veces Con los diamantes Y los eventos De diamantes Te pegan unas Engañadas Que no veas Pero bueno Chavales Pero bueno Estas son Todas las novedades Me ha salido Un pedazo De gallo Que flipas Estas son Todas las nuevas Novedades De Free Fire De la nueva Actualización En cuanto empiecen A sacar Cosas nuevas En cuanto Empiecen a incorporar Cosas nuevas En el servidor avanzado Yo os lo traeré ¿Vale? Os lo enseñaré Aquí en primicia Así que Estar bastante atentos Y activar la campanita Como os digo Siempre Así que nada Chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis Un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Sobre todo La campanita Chicos Porque si no Youtube Últimamente No notifica Y también Si queréis compartir El vídeo Con vuestros amigos Pues me haríais Un gran favor Porque así Llegamos a más gente Más gente puede ver Este canal Super épico De noticias Y informarse Igual que lo hace Pues la de más gente O vosotros mismos Si se lo queréis Enseñar a vuestro perro También sirve Así que nada chicos Como he dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!